Bugs y tal, tienen muchos bugs Tienen que balancear ciertas cosas Ok Ya decía que había visto algo raro en el mapa Pero si he blinqueado Que falso tío Joder, pues esto es horrible No me gusta ese Star Dragnast de toda la sub que le iba a regalar Que bien se han habido tío A ver un momento Joder, ha sido duro ese Star Ha sido duro No sé si lo puedo matarla No sé si lo puedo matarla Vamos a timbrar esto Te ha cojado a Odin Y me va a tauntando el cabrón Que locura Que locura de players Ese taunt guay No habéis visto el principio de la partida ¿No, Josh? Lo malo es que a ver como cojones Me hago yo mi Blue, ¿sabes? Bueno, es que literalmente no puedo hacer nada No, no, no ¿Qué cojones? Le acaba de pasar a mi ulti, brother ¿Hola? ¿Qué le ha pasado a mi ulti? ¿Qué le ha pasado a mi ulti? ¿Qué cojones? ¿Por qué se me ha quedado dentro de la... Dentro de la... De la ulti de Odin? ¿En vez de seguirlo? ¿Qué cojones, brother? ¿Qué está pasando? No entiendo nada, tío No entiendo nada No entiendo nada De verdad que no entiendo nada En fin, bueno Cosas que pasan Vas a ti quejadre para que lo solucione Sí, ahora voy Ahora voy, ahora voy, ahora voy Bueno Era muy mala play igualmente Pensaba que lo one shotería con el uno Me he comido tremendo moco No entiendo nada 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 Vimos que tiene buen rango el zoom Pichapos, como no va a tener buen rango el zoom Si es que se ha bueado Si es que se supone que le tendría que haber seguido ¿Sabes? Pero me he quedado en el sitio No sé si he sido por la ulti o que coño Pero ha sido raro de cojones la verdad En fin Nos llamamos a ir a kill bien Y mi blue que es más importante Vámonos Vamos a pillar el Jotun al 2 Dice que lo Hola para jugar en Mike 2 Por ahora si o si hay que comprar un pack De los que están en Steam O eso O que te den un code Alguien Te puedes tocar en un sorteo random O a tu correo le puede llegar De repente un code ¿Cómo lo buildeas? ¿El qué? ¿El Odin? Lo hago mixto Lo hago mixto Digo no me hagan que hagan su sonido todavía A ver cuánto tarda No No Nice No me llega a hacer Blink la verdad Vamos a quedar ya para full Joduns Vamos a viajar el Teco Y luego pillaremos Hydras Parseeker y el Soul River ¿Qué pasa si activas el cuerno? Tu siguiente wave es Es más poderosa Te da oro También Porque el Soul River Ya lo verás Si me da tiempo, claro ¿Qué pasa si activas el canal? No me está joleando ahí Pero no quiero tirar el 2 Es horrible el gameplay Del Susano Pero horrible, brother Muy buenas plays ahí de momento Me han robado a Blue Evidentemente, como no Anda que mi jungla Le ha apetecido venir para mí Que se acabe ahí Bueno Bueno. Aprobado, Agus. Sinceramente no apetece jugarme un Baku solo La verdad que no No es mi pick favorito Porque me sabe que me estoy curando Pero en verdad no me puedo curar A que se pone a tirar la torre tío Míralo Muy bien tío Ahora tengo que irme hasta su puto Fenix Para pusear, muchísimas gracias Atena tío Te lo agradezco eh Y encima me quita el oro tío El oro extra tío Pedazo de play Atena tío La Atena si que está en alfa tío En fin Vamos a hacer Lidra ahora Vamos a irme full Vamos a irme full ¡Suscríbete al canal! No sé por qué no ha tirado el salto fuera, la verdad Y va a morir igual, pero Supongo que No ha sido tu mejor play, campeón Supongo eso, que estaba baiteando o algo, pero No sé a quién, porque el Susan ha venido medio año después, pero bueno No está mal A ver si está este blue para hacer Cojonudo No sale vertical y no está en Ki, que estoy en Twitch ahora mismo, brother Luego cambiaremos, si eso De momento estamos siendo muy buenos viewers Me lo estoy pasando bien en Mike 2 Así que no vamos a cambiar de momento Luego ya cambiaremos Si... Si nos apetece A pegar el Hydra Jump Y vamos a empezar ya con el Heartseeker Así puedo empezar a rotar ya Que mi equipo no esté allá muy bien Por lo que sea, mi Morrigan Con un puto Fatali ¿Qué cojones? Bueno, Fatali no El crítico este ¿Qué está pasando, tío? ¿Por qué cojones lleva esa puta build? Elimir, ¿qué coño es? Que le quito un carajo más que a Odin No sé, muy raro la build de Elimir, la verdad No había oportunidad en Mike 2 En el directo me pasó en un momento Dijiste que si no salía a ti No lo jugarías Es que sacaron al Mordred, tío Igualmente O sea, si no lo hubieran sacado al Mordred No lo hubiera jugado, eh Pero Con Mordred me lo paso muy bien Y Y además me he llevado una buena impresión El caso es que Sí, me falta Me falta un tirte O Hércules o Arturo Era uno de esos Morrigan Creech Mete muy buenas hostias Y lo bloquea con la pasiva A ver, ¿a qué streamer Le ha visto hacerse eso? ¿Quién es el culpable De tener una Morrigan Con críticos en mi equipo? ¿Quién es? ¿Qué dice la queda? Bueno, vamos a farnearnos esto No sé si puedo matar el Susano ¿Me sabe? Yo creo que no me sabía Ahí se tajo Llegamos cual perfil A Mordred o Arturo Habría que ver Cómo sacan A Arturo Depende del kit de habilidades ¿El Susano Se está haciendo el Naga? ¿Ese tío está cuajado? Tendría que haber llegado antes, tío Pero es que no me esperaba A esa play de mierda La verdad Pero de mierda Mierda, ¿eh? Bueno, vamos a pillar El Bluezone En vez del Heartseeker Yo creo que en Macworld Bueno, en verdad Bueno, supongo que sí Funciona en el jungle esta build Yo es que no me haría otra Sinceramente Lo roto que está El Loki con el 2 Con esta build Y luego ya va rematando ¿Sabes? A quien A quien veas Una pena no llevarme yo Todas las kills Para recuperar Lo cool la uns y tal Pero bueno Muy buena play Muy buena play Esto es 1400 ¿Verdad? Ah, no 1050 ¿Me convertirás En el torneo de las vegas? Ya veremos No creo, pero Te va convenciendo Lo que ves Más o menos Es para dónde Hay muchas cosas Que tienen que cambiar La verdad El cooldown de los relics Bugs y tal Tiene muchos bugs Tienen que balancear Ciertas cosas Tienen que hacer Mi Fendry supongo que Estaba mirando a ver qué pasaba ¿No? En plan a ver si estaba dando fresquito O no A ver qué es lo que es, ¿sabes? Qué locura, tío ¿La coña está el Soul River? ¿Estáis ciego? A ver En fin, me parece increíble La velocidad a la que han mejorado la alfa Y eso me da tranquilidad A ver, es que O sea, sí y no, me refiero Antes era una mierda Vomitiva Que era imposible que Lo sacaran en 2025, brother O sea Es que era tan jodidamente Malo lo que se veía Era tan basura Que no se podía Porque Mijingway no quita vida O sea Es que no se podía No se podía tragar Eso ¿Sabes? Un punto nada más Y ahora me he llevado buenas impresiones Porque venía con una Mierda de O sea Venía con un pensamiento De bueno Van a hacer una puta mierda Pero bueno Por lo menos voy a probar Al Mordred Y voy a jugar Un par de games Aquí al día Y no se que No se cuanto Para sacar un poquillo De content Y poco más Pero Han superado Mis expectativas Así que Bien No hayan muchas expectativas Que superar También te lo digo Pero bueno Joder Tío ¿Por qué coño Se me muere Todo el puto equipo Hermano No lo entiendo Tío Es que Porque tengo Una puta Morria Críticos Tío ¿Qué pone la puta Tío? Puto New meta Tío En fin Eso lo he jugado yo Fatal Como siempre No No sé No sé O sea Sé jugar Loki Y el problema Es que no sé Jugar Loki En este tipo De games Donde mi equipo Es una peste Increíble Y lo único Que tengo que hacer Es tirar el 2 Y matar Con el 1 Básico 3 Básico Y así ¿Sabes? En plan No hay más Pero bueno Para ganar Todavía Necesito el Soul River Así que Vamos a jugar Ahora un poquillo Más defensivos Necesito 1.000 de pasta Así que Es que Mira este pavo Con 12.000 de oro Y este con 11.000 Pero también te digo Que me han metido En una peña Tío Que locura Me han puesto Unos Me han puesto Unos pavos Rarete Unos Pavos Rar Unos Necesito Esto For sure A ver si puedo Cukear aquí Unos Tío De verdad Tío Puedo ¿Qué más tengo que hacer? Tío ¿Qué más tengo que hacer? La madre Que me parió Tío Te mata el Susano Te mata la Sol Casi mata a la Nubis Y aún así Tenía al puto Odin En mi nabo Y a Limir también Tío ¿Pero qué cojones Está pasando? Tío Qué remedio Es el básico del 1 Es que he visto Y mira al lado Me quería ir ¿Sabes? Pero bueno No sé No sé No sé ¿Pero qué hasta? No sé Pero Porque Probablemente Tienen Unos Unos Grandes O Unos Unos ¡Caño! Espero Así A ver si me ha matado a alguien por aquí Kio, puede tener más suerte la peña, tío En plan, me quiero ahorrar la ulti Porque el tío está a uno de vida, literal Pero estaba al pelo una gamba, tío Y no se muere, tío, pero la peña Que vaya a echar la puta bonoloto Ya, tío, es una locura Esto, pero una Puta locura, tío En fin Qué remedio Mala play, ahí, guys All right vamos a intuir que si coño mi equipo está cogeando no lo puedo creer let's go en fin y por eso te hace el soul river por lo que sea nadie le ha podido dar un hit no se donde se pensaba el susano que estaba yo pero vamos con crucia y moría ya veras que si y Shakira que más vos te gustaría que estén en Mike 2 es bo tío es bo tío reyín si reyín también supongo pero prefiero una boda no 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 Nice Me puedo ir de ese puto game Menos malo Buen gameplay Resubido Me puedo ir de ese puto game